Un asesinato sin nombre ni apellidos Un bombardeo en cualquier ciudad Un nuevo niño violado por un cura Otro desahucio y gente sin hogar El machismo impera desde la misma escuela Feminicidios, maltrato y violación Pandemias farmacéuticas La política es mentira y corrupción Todo se envuelga, la fábrica se cierra Una patera náufraga en el mar Gente que huye del hambre o de la guerra Alcol y putas en la casa real Cientos de muros protegen las banderas Países presos por malditas fronteras Un niño bomba se va a inmolar Y hay, hay, me ha doctrinado en el nombre de Allah Odio y más odio Mierzo y terror Les odio, odio A mi alrededor Odio, odio Mi televisor Les odio, odio Intoxicación Odio y más odio Envidia y rencor Les odio, odio Manipulación Manipulación Odio, odio Mi televisor Es odio, odio Desinformación Buenos humanos o seres despreciables Empatiza o ignoralos Buenos o malos, inocente o culpable Piensan por ti No es la televisión Odio y más odio Teleintoxicación Les odio, odio Manipulación Odio, odio Mi televisor Es odio, odio Desinformación Odio, odio, odio Es odio Tratad transfers Toda Llega Toda 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 Gracias.